Limpias con el trapito... El ritual del suéter. Vamos al ritual del suéter. Primer que nada, se expulsa el suéter. Vamos a encender la luz. Sí, encender la luz. Los pones en la bañera el suéter. Ni locos, los pones en el suelo. Claro, porque luego tú ahí enciendes el grifo... Vale, ya, ya está bien, ya. Venga, vale. Como se me ocurra colgar esto sin sacudirlo doscientas mil veces, me tocará volver a sacar, papapá, y expulsar. Y está perfectamente limpio. Vamos a ver el día de hoy. Se pone la prancha. Ta-ta-ti, ta-ta-ti, ta-ta-ta. A ver. Menos mal que este suéter no tiene etiqueta. Como tenga etiqueta de ese suéter ahí, la etiqueta tiene que estar perfectamente aquí. No puede estar por delante. Tú miras esas rayas. ¿Las ves? La raya del suéter. Sí. Esta raya. Y esa, la costura. Perfecto. Abrir la puerta. Aquí si quieres. Sí. Colagar la percha. ¿La ves? Ajá. A mirar la costura. Ta-ta-ta. Y ta-ta-ta. Y ta-ta-ta. Y ta-ta-ta. ¿Y cuántas veces haces esto? Y ta-ta-ta. Pues cuando me quito un suéter, imagínate. ¿Siempre? Siempre. Hay que mirar la costura. Es importante. Hombre, por favor. Se va. O se va de ocasiones. Hombre, por favor. Aquí. Y ahí. Y ahí. Hoy parece que tengo un día. Voy a cerrar la puerta. Otra vez. Apertar la puerta. Hasta que me rompa el dedo un día. Y andaré la percha. ¿Ves que ese hierocito coincide con la medalla? Ajá. ¿Lo ves, verdad? Sí. Vale. Así tiene que estar. Y yo a mirar. ¿Qué he superado a mí mismo? Joder. Si está perfecto. Anda y que te den. Prueba superado. Muy bien. Me ha costado mucho, ¿eh? Y dicen cuando vengo a la habitación y vengo a hacer algo... ¡Eh! ¡Paso! ¿Vale? ¿Quieres que haces el ritual del móvil? Sí. El móvil está apagado. Ritual del móvil. Tú cuenta las veces que lo estoy pasando, ¿eh? Vaya, ya está bien. Ya está limpio. Ya. Anda por arriba. Este voy a quedar divertido en fondo. Es para que lo pueda coger. También le das por ahí detrás. Sí, hombre, por favor. Está sucio, me mancha. ¿Qué? Ya. Ahora se pone el móvil dentro del trato. Y ahora se coge. Se baja. Y ya que lo tenga malo, esto lo hago seis veces más, ¿eh? Hasta seis veces. Uy. Todo el proceso. Todo el proceso. Más los enchufes, más el... Todo. Uno. Otra vez. ¿Habéis dado cuenta que lo he limpiado? Y otra vez. Uno. Dos. Abajo. Y arriba. ¿Cómo funciona para no engancharme? Paso, de trabajo. Hay que poner el móvil ahí. No puede estar recto, ¿eh? Así. Tiene que estar en esa inclinación también. Sí, sí, sí. Claro, esa inclinación para que coincida con lo que nos ha dicho. Que esté paralelo, ¿no? Todo. ¿Ves? Mirad, ¿sabes qué bonitos? Es una exposición. Ajá. O sea, esto podría estar, por ejemplo, aquí. No, señor. Ahí. Y tiene que estar ahí. A mí me falta plegar el polar y ponerlo ahí. Bueno, vale. Mira, vale. Yo sigo mirando. ¿Tú has visto cómo estoy mirando sin dar tres? ¿Tú has visto cómo estoy yo aquí con mi consciente, mirando? Ajá. Sí, sí, sí. Está bien. Está bien. Voy a apagar la luz porque ya... ¿Qué hago yo mirando un móvil? Es que un móvil es tontería. Venga, venga, me voy. Ya está. ¡Uh! La puerta se ha tocado. Vamos a mirar otra puerta otra vez. A poner la puerta. Ta, ta, ta. La puerta. Pues no se ha movido. Está igual. Sí, sí. Está aseada. No, pues está bien. Me voy. Ya está. Mira, mira. Me voy, ya está. Vale. ¡Uy! La alfombra. La alfombra que la he pisado. No. Ah, no. Tiene igual. Aquí me la verdad. Los hilos. Y los hilos. Ajá. Que están todos bien. Fuestecitos. Asiaditos. Y ti, 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 ti. ¡Ya! Ya. Ya está bien. Ya paso ya todo porque si no me voy a poner nervioso lo quiero. Hola. Arrando. Ya está. Así, sí, muy bien. Así, sí. Adiós. Adiós. Y ya cojo y abajo. Adiós. ¡Uy! Imaginaos eso. Llegar a casa. Por las llaves. Ta, ta, ti, ta, te. Te puedes tirar hora y media desde que andas por la puerta hasta que terminas, pues hora y media, hora tres cuartos, dos horas, el día que tengo, bueno. ¿Y el día qué peor? ¿Cuánto has llegado a tardar? Pues desde entrar por la puerta de mi casa hasta meter en el baño dos horas y media. ¿Dos horas y media? Sí, sí, claro. Entre recoger la ropa, sacudir la alfombra, ponerla al sitio, limpar la brandilla, mirar este mueble, mirar este mueble, mirar no sé qué, dos horas, dos horas, así, el día que tengo madre, el día que tengo, bueno, estoy normal, soy persona, pues intento más o menos a mirar al lavado como está de comprar. Esto es muy importante. ¿Has visto cómo ha fundido la lechufe? No, no lo he visto. ¿Lo has visto? No. Con el trapo. Con el trapo, ¿no lo puedes ver? No, 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 jamás. Y tienes que ir con el trapo para ir encendiendo todos los... Es mi amigo. El trapo es mi amigo. Yo quiero encender aquí y hago así. Y apago así. Con el trapo para no dejar ninguna huella. Nada. No se puede. Fíjate cómo está hasta la palabra. Dime qué ves ahí. Nada. Nada. No sé si yo me voy a salir de aquí. Está limpio. Uy. ¿Por qué? Una pelusita. ¿Dónde está? Joder, ¿habéis visto? Ha empezado. Tacata, tacata, tacata. Sí, está limpio, sí. ¿Y puedes llegar a poner la lavadora sin mirar antes cómo está de limpia? ¿O no? Si la pongo normal. La pones normal. ¿Quieres ver de la agenda cómo está? Sí. Está todo ordenadísimo. Ordenadísimo. Se para a y me. Y con las asas hacia afuera, ¿no? Todo, todo, todo. Tú miras la arelita cómo está. Tú imagínate la arelita. Sí. De la lavadora. Que tú la cogerías y eres así. Por ejemplo. Sí. De una mierda. Se coge la arelita. Y a mirar. A mirar que la hayas dejado bien, ¿no? Sí, que esté por el lado bien, lado bien. Ya estoy consiguiendo, ya estoy consiguiendo recogerla y hacer así. Vale, está aseado. Venga. Vamos a cerrar. Vamos a intentarlo. Sé que lo puedo conseguir. Voy a cerrar. Ya. Ya lo he conseguido. Puedo haber superado. Muy bien. El ya que tengo bueno, ¿eh? Que es de la nevera, que no, ¿eh? Sí. Buenísima. Lo verás, lo verás. Mira qué exposición. Todo. Las fantas a un lado. Eso es algo normal, pero bueno. Aquí luego. Está exagerado, ¿no? Sí. Tiene que estar también separado, ¿no? Tiene que haber una separación entre la leche, el agua y los zumos. Detalle muy importante. ¿Tú has visto a sus pajitas? Sí. Vale. Mira atrás. Pajita. Sí. Pajita. Ajá. Pajita. Sí. Pajita. Sí. Y pajita. Que tengo unas ganas un día de ponerlo todo al revés y andar que ven por culo, las pajitas. ¿Quieres ver la manivela de la cocina? Sí. ¿La ves la manivela? Sí, la veo. ¿Cómo es esa manivela? Horizontal. O sea, recta, ¿no? Recta, sí. Está bien, ¿no? Vale. ¡Hombre, eso no me ha jodido la espalda! Y eso es para ver que está realmente recta. Así cuando paso eso doble. Uy, que me caí con el coño. Cuidado. Mira aquí gotas. Vale, voy a limperlas. Vale, va, ya está. Así lo haces. Es un ejemplo práctico. ¿Dónde ves las gotas? Aquí. Habiendo aquí dos gotas. ¿Y no las podrías dejar ahora mismo? No, 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 no. Hay que quitarlas. Una vez que lo jodo, ve, te la has cagado. No, no. A ver, ahora. ¿Esto es una gota? No. No, no. ¡Hijo! Menos mal que no es una gota. Eso no es todo el que esta mañana. Y el cristal, como estáis viendo, está impecable. Uh-huh. Yo no pongo el teléfono. Lo vamos a ver. A ver. Está impecable. Está impecable. A ver, ¿quién es ahora? ¿Se nos vienes? Está contributed. Está impecable. Fu. Foti. Fu.